Cargar en un programa de todo esto que hoy le queremos presentar y de las 450 páginas que tiene nuestro trabajo. Que en realidad es cuando David le da a mí, ¿cuántas páginas? 120, 130, no hay problema, no usamos financiación. Pero después se ha subido a 450 páginas el trabajo. No podíamos dejar donde el trabajo nos fue el esfuerzo. Pero también le hemos preparado un CD, tanto impreso en CD y también la parte de un programa especial donde todo esto podemos entrar y encontrar todo lo que tenemos impreso en CD. Es más, para que puedan dar su opinión, correctir, porque eso todo queda grabado. Queda el actor principal a por cara de donde esté y luego a los que van entrando e incorporando sus opiniones después, sus arreglos, se van incorporando también como segunda persona que va haciendo su arreglo.